La Orotaba, en Tenerife, trabaja en un proyecto europeo de movilidad del profesorado llamado Erasmus Plus. El objetivo es ofrecer a los alumnos un trato más personalizado. María Herrera ha estado en una de sus clases. Buenos días, Canarias. Sí, se trata de ofrecer esas clases de una forma más cercana, con el objetivo de que sea el factor humano lo que defina a la escuela, pero también a los profesionales. Hablamos con Laura Galindo, que es la directora de esta Escuela Oficial de Idiomas de La Orotaba. Buenos días, Laura. Buenos días. ¿En qué consiste este proyecto, que además coincide con los principios y valores de la escuela? Sí, el proyecto europeo que nos han concedido, titulado Enseñanza Memorable, el factor humano, coincide en acercarnos más al alumno, si es posible, en llevar un enfoque humanístico al aula, alejándonos de los libros de texto y de ese enfoque tan general que tienen los libros, para así conseguir un enfoque más cercano y más personal, para que sea un entorno de aprendizaje más motivante para el alumno. ¿Y qué es lo que se persigue? ¿Digamos, modernizar, internacionalizar también? Sí, efectivamente. Es el segundo proyecto europeo que nos conceden, y entonces va totalmente alineado con el objetivo de internacionalizar la escuela y hacernos más europeos, también modernizándonos y consolidando esa transformación digital que emprendimos hace unos años. Un momento en el que además, pues, todos estamos muy sensibles, ¿no? Sí, efectivamente. Y el objetivo de este enfoque también es hacer que el alumno se sienta más seguro, que se sienta atendido emocionalmente también en estos tiempos que corren, donde la seguridad es tan importante, pues trabajamos ahora mismo con grupos reducidos, porque el aforo está limitado, entonces eso también repercute positivamente en esa cercanía de la enseñanza. Muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Y aprovechamos que estamos en esta clase de la Escuela Oficial de Idiomas, donde están dando en este momento inglés, y le vamos a preguntar a esta profesora, a Ana Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento, pues, relacionado con ese proyecto europeo? Pues, ahora mismo estamos haciendo una actividad comunicativa con los contenidos que hemos estado impartiendo, que se trata, por ejemplo, en este caso de los tiempos de pasado, pero aplicados a su propia vida. Es una actividad con algo de gamificación, ya que tienen que levantarse si responden que sí y el resto hacerle más preguntas. Intentamos con ello dinamizar y que sobre todo sea personal, que hablen de su propia vida, no de la vida de alguien más, ni de rellenar huecos de ejercicio, sino hablar de sus propias experiencias. Un aprendizaje memorable para los alumnos, pero también importante para el personal no docente y los profesores. Sí, por supuesto. Necesitamos siempre estar en continua formación para aprender, para aprender nuevas metodologías, nuevas estrategias. Ahora nos importa mucho esa personalización y humanización de la enseñanza, y este programa nos permite aprender sobre ello. Además con actividades también relacionadas con movilidades en destinos europeos. Exacto. Sí, sí. Vamos a realizar observación de buenas prácticas en diferentes aulas, de diferentes centros alrededor de Europa, y es algo que solemos hacer aquí en esta escuela, también entre nosotros, pero ahora nos ofrece la oportunidad de hacerlo en otros países y aprender, aprender nuevas estrategias, metodologías, y nosotros enseñar lo que hacemos también. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Y pasamos a hablar también con uno de los alumnos de esta clase, él se llama Juan, y le preguntamos, Juan, pues, ¿qué le parece esta nueva metodología de aprender? Hola, buenos días, María. Bueno, en las escuelas de idiomas, en la que estoy yo, por ejemplo, en la de la Rotava, la relación del profesor con el alumno, la verdad que es bastante eficiente, y sobre todo con las nuevas tecnologías tenemos el campus o el team con la que el profesor se comunica con nosotros, y hay una muy buena relación, y la verdad que el idioma que estamos aprendiendo es un idioma bastante cotidiano y bastante del día. Muchas gracias, Juan, y a seguir con la clase. Gracias a ti, María. Bueno, pues, un método de aprendizaje que además es mucho más personalizado, pero también se trata de buscar el bienestar del personal no docente y de los profesores.